En la siguiente nota les presentamos algunas alternativas del mecena Open House que se realizó el miércoles en el colegio. El Open House es un evento realizado por los chicos de primero, segundo y tercer grado donde los chicos dramatizan obras y cuentos que estuvieron trabajando durante todo este periodo. En idioma inglés. En idioma inglés. Y también de paso ponemos en práctica el tema de las inteligencias múltiples que nosotros promovemos mucho esto. Entonces es una oportunidad excelente para que los chicos puedan desarrollar varias de sus inteligencias como ser la lingüística, la espacial, la artística, la musical. Entonces eso la verdad que para nosotros es muy importante. Dos puntales a los que el colegio les da mucha importancia. La neurociencia y el idioma inglés y la carga horaria tiene que ver con esto. Por supuesto que sí. Y todo tiene que ver con todo. Todo está integrado porque esto son actividades cerebro compatibles. Porque el chico desarrolla su autoestima y también por supuesto toda la parte académica. Todo lo que trae el trabajo que tiene que ver con la parte lingüística. Mostrar esto a los padres antes de las vacaciones. Es así. Para nosotros es un broche final porque esto es un trabajo ya de varios meses. Y bueno, es una linda oportunidad para celebrar y bienvenida a esas vacaciones. Seguramente desearle a los chicos felices vacaciones. Sí, así que muy felices vacaciones y espero que disfruten de este show.